Para que el público se divierta, los varones, para que sigan bailando Ligientes de Producciones Acuario, Mariquito Celgado Cebichería, Rinconcito, Tumbecino, Echileo, con cariño Feliz cumpleaños, Esmenia Falero, Echepel, con cariño para Esmenia Falero Feliz cumpleaños, Echepel Ligientes de Sonido, Alegría, Musical, Rubén González Y Rerogio Lujo, para Irme del Guargo Para el Cristal Gonzalo Marquito Celgado Acuario Nos vamos para la selva, a recorrer el oriente peruano Pacífico Bueno, bueno Acuario Producciones Que sensual Rigocito, Tumbecino Cebichería, Marencería y Chiclayo Oye Marquito Delgado Sonido, Alegría, Marencería y Chiclayo Marencería y Chiclayo Marencería y Chiclayo Marencería y Chiclayo Yurimaua 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 Tarapoto Allá vamos Internacional Pacífico Y para mi gente de Juan Bucco Tico María Bucalpa Y toda la selva peruana Y en Bucará La familia Arbeiza Yurimaua 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 Así Una vueltita Sensual Que rico, que rico, que rico Y otra vueltita Sensual Que siga la rumba Que rico, que rico Pacífico Vamos ahí Para que lo gocen Chiclayo Y la gente de Pocitos Concilo de Ibera La gente de Tucumé Y gente de Ferreña Fue Amigos de Chiclayo Granca Zazape Como vos Son Feliz cumpleaños Y es menia fanero El chefe Para mi gente del gallón del Colga Oye Cotor Son Lacheta Juan Carlos Guimavera Rodrigo El que me ha hecho El que me ha hecho Y es menia fanero El que me ha hecho Y es menia fanero No te brote el oro negro de la danza del petrolero No te brote el oro negro de la danza del petrolero No te brote el oro negro de la danza del petrolero No te brote el oro negro de la danza del petrolero No te brote el oro negro de la danza del petrolero En el cumpleaños Ismenia Panelo Delegado Aguente Chepen Y un saludo de especial para los amigos de Radio Santa Fe Para Juancito Eladio Sandoval Lucho Valdera Para Eladio Su gerente Juancito Chavoñán Santa María Oye Manuel Sánchez Sonido Láser Nicotienda Pandi Estúpume Acuario Producciones Marquitos Delgado Rumo a la Selva Peruana Se va volando Y la danza De Petronero No te brote el oro negro No te brote el oro negro Seguimos, seguimos, seguimos sin parar Qué rico Ahora viene El sabor Y para toda mi gente del rinconcito Tu vecino Qué rico Cebichería, marisquería Rinconcito, tu vecino En Chicago Visítalo, visítalo, visítalo Visítalo, visítalo Ahí nos vamos Marquitos Delgado Qué rico Qué rico se dice El bovinito El corridito El apuradito Sigue el ambiente Sigue el ambiente Sigue gozando Amigos Sigue gozando Sigue gozando Y las chicas Y las chicas Y las chicas Y las chicas Arriba y se miente Arriba y se miente Y los hombres Y los hombres Con las manos arriba Los hombres arriba Las palmas arriba Las palmas Y un saludo Para Amado Y Mari Olaya Y el Chepet Ismenia Jorero De Delgado Feliz cumpleaños Y nos vamos A la selva peruana Qué lindo ambiente Donde se observan Los hermosos Las hermosas aves Lindos pájaros De buen plumaje Y nos vamos A casar con codilos De arriba la mano Que suene la papa Y arriba Y arriba Y arriba Qué rico La gente Positos Dónde está La gente Positos Que levante la mano Arriba la mano Y arriba La mano Y arriba La mano Que suene Que suene Que suene Las palmas Que huele a fiendes Cebichería Marisquería Rindoncito Tu vecino El Chiglayo Obra Allá Allá vamos A comer En rico Cebiche Con Marquitos Delgado Y arriba La alegría Perú Y arriba Y arriba El Chiglayo La victoria ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Y nos vamos ya Y los amigos de todo el Perú Los Andes bailando con Internacional Pacífico La Diosa del Ritmo